Bien, concéntrate, concentración máxima, concéntrate, bueno ya ya, dejémonos de payasadas, hoy estamos en un nuevo video para reeditar, para explicar todo el procedimiento de este dibujo de Goku, así que comienza el video. Aquí estamos dibujando, bueno ya vamos a empezar a pintar la piel de Goku, cual utilizamos cuatro colores, negro, café, durazno y blanco, los cuales fueron básicos para la tonalidad de piel de Son Goku. La verdad, se me complicó un poquito en ubicar las sombras, pero después de haberlas ubicado mejor, pum, se me hizo de volada. Es importante ubicar donde van a ir las luces, bueno donde va a ir la luz, o sea que dirección para saber donde ubicar bien las sombras y las luces, eso es muy importante de recordarlo. Y bueno, también, bueno, también utilizando ese mismo ejemplo en la ropa, casi es todo, pero bueno. Y bueno, de ahí en fuera casi ya no hay mucha ciencia, pero bueno, les voy a hablar del boceto. Inicialmente se me complicó ubicar la posición de la cabeza, la verdad, fue lo que más se me complicó en todo este dibujo. Después de eso fue muy sencillo ubicar el cuerpo y las brazos, y si les soy franco, la verdad, me gustó el acabado. Aunque, como siempre digo, se pudo hacer algo mejor, claro, pero no deja de ser un buen resultado. Lo verán hasta el último de video. En fin, para los brazos debes ubicar muy bien. Bueno, aquí casi no se nota mucho, pero el brazo donde está extendido, o digamos la mano abierta, ahí está una flechita donde les ubico. Pues bueno, ahí es donde el brazo debería y la mano estar más grande. Y por la parte de arriba, o digamos la izquierda, como ustedes lo ven, pues ahí iría un poquito pequeña, un poco más pequeña que la otra, pero no tanto. Es que eso es lo importante de ubicar las proporciones de un cuerpo. Eso también es muy importante de aprender. Y las rodillas, ni que se diga. Si les soy franco, la verdad, ahora que lo veo en otra posición, sí veo que tiene unas fallas. Lo cual pronto, o... Bueno, de todas maneras, eso se mejorará. Siempre como... Bueno, yo no digo eso, pero bueno, como dirían, siempre hay que ser mejor que ayer. Y bueno, ahora los voy a dejar con un poco de música. Así que nos vemos luego. ¡Gracias! 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 Pero bueno, en ese brazo es donde más se concentra la luz, ya que la luz viene de arriba, digamos, hacia la derecha. Y el brazo donde tiene, bueno, la mano así abierta es donde irán más sombras. Y en arriba, o en la de la izquierda, mejor dicho, irán las luces. Al igual que ropa, así irán. El cabello, si les soy franco, la verdad, utilicé marcador negro porque mi color negro, ya está a punto de morir. En un próximo video verán algo triste. Pero bueno, eso es solo... Y en los tanto como en Goten y Gohan, la verdad, bueno, hubo ahí algo que tuve que hacer, la verdad, por cuestiones de tiempo. Y bueno, ya. Pero me gustó, la verdad, el resultado lo verán enseguida. Y bueno, nos vemos más adelante. ¡Bao! ¡Chau! ¡Gun, gun, 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 gun! ¡O, Nuki! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Jú, choc, no, batón! ¡Imi, wa, ma, isa, tatakau, da, ke! ¡Gun, gun, 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 gun! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Gun, gun, 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 to, eh! ¡ needed bath Terminal becomes the lineup to me with the man that's still around! ¡Map, mam, mam! ¡Magic, ayo, ten, 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 temos a cable! ¡ṇ, chan, 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 chan! ¡Eh! ¡Latakau,thing, isa, datakau, kara. Tapera casa ¡Y Exactly. Atasking andіє Y bueno aquí vamos a empezar a pintar a Goten La verdad empecé a pintar todas las sombras Y las veces bueno con el color negro las sombras Para empezar a pintar de colores bueno su piel Pero al final me gustó el bueno como quedó así a puro oscuro Bueno solo con el color negro me gustó bastante Y decidí dejarlo ahorita lo verán Y en sí mejor decidí también a Gohan Dejarlo así como tipo no sé como lo puedo explicar Bueno me gustó porque parecía como si sus hijos Desde otro lado digamos que Oku estuviera en el torneo de poder Pues como si ellos le estuvieran brindando su energía Así como tipo Kamehameha Y me gustó bastante así que por eso tomé esa decisión De dejarlo así como de que ellos aunque no estén al lado de Goku Ellos siempre apoyarán a su padre desde el lugar donde estén Y pues me hizo algo bonito bueno me gustó Y dije lo voy a dejar así Y lo dejé así en blanco y negro para que se viera más así Y no sé No sé Perdón por ese grito Pero es que no sé Y por eso casi no hablo en los videos Me trabo mucho y me pongo nervioso Bueno ya Dejando de hablar Bueno Les dejo con la música ¡Gracias! 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 Losidos Adiós Adiós aka X ¡Suscríbete! 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 El dibujo espero les Haya en la verdad a mi me Gusto bastante Si y bueno Espero cuídense mucho por favor Que revienten El botón de like al tope Y bueno nos vemos en un próximo Video cuídense mucho bye Video cuídense